hola chicas y chicos bienvenidos nuevamente a mi canal siempre agradecida con dios por un nuevo día con usted mil gracias por darle play a este vídeo y estar nuevamente conmigo si eres nuevo por acá mi nombre es esperanza te invito a que me acompañes hasta el final de este vídeo y si te gusta el contenido te suscribas este canal te encantará y todo es gratis en el vídeo de este día les traigo varias ideas cómo podemos decorar unas velas muy elegantes para poder decorar tu hogar o cualquier ocasión en especial así es que acompañan hasta el final para que veas el resultado y no te pierdas el paso a paso y empezamos para la primera idea voy a utilizar esta vela de este tamaño también voy a utilizar esta cinta decorativa de este color al igual que esta otra un poco diferente con el color dorado y el pegamento caliente lo primero que voy a estar haciendo es colocando esta parte de esta cinta con el pegamento caliente abarcando la parte de abajo hacia arriba para que quede de esta forma luego de eso voy a cortar nada más que una hilera de esta otra un poquito diferente en este color y la voy a estar pegando en el borde de la parte de arriba así de esta forma para que tenga esa combinación de los dos colores en este caso con el color dorado y el color plateado es así como va quedando muy bonita y mira el resultado por acá como se ve de elegante ahora pasamos a la idea número 2 y para eso voy a utilizar esta vela de este color es un poco más grande voy a utilizar esta cinta decorativa también en color dorado esta tijera esta tijera y el pegamento caliente por acá si ustedes ven ya tengo los cortes nada más de dos hileras y voy a empezar a pegarlos con el silicón caliente y de esta forma también esto es opcional si a ustedes les gusta esta idea y se deciden hacer hacer algo similar pues puedes utilizar un diferente color y lo puedes pegar al gusto de cada una de ustedes en este caso yo las voy a estar pegando de esta forma dándole un estilo diferente por acá continuo con el proceso dejándole a una distancia no muy separadas ni muy juntas mira por acá estoy terminando ya de pegarlas y es así después de eso lo voy a limpiar para retirar los residuos del pegamento caliente y mira por acá como se ve muy elegante bonita para poder decorar en este caso cualquier área de tu hogar mis reinas nuevamente les digo estas son ideas que les comparto y ustedes pueden hacer algo similar utilizando siempre accesorios y colores a su gusto seguimos con la siguiente idea y obviamente voy a utilizar esta otra vela este alambre que es como para las flores voy a utilizar estas pelotitas en forma de perlas esta ya las tenía pero fácilmente se consiguen en el dollar tree esta tenaza y el pegamento caliente lo primero que voy a estar haciendo es tomando este tipo de alambre para poder colocarlo de esta forma sobre la vela y así de esta forma hasta conseguir esta idea que quiero hacer en esta manualidad mira más o menos así luego de eso voy a cortar solamente la parte que voy a necesitar y enseguida voy a empezar a pegar estas perlas esto también es opcional como quieras pegarlas yo las voy a ir colocando en una forma al azar como de esta manera mira es así como va quedando y mira el resultado tan fácil bonito y único continuamos con la siguiente idea y voy a utilizar esta otra vela también este tipo de listón al igual que este otro muy bonito me encanta como la forma que tiene y estas flores son bien pequeñas las compre en michael esta tijera y este pegamento caliente también lo primero que voy a estar haciendo es cortando las flores una por una el tamaño el tamaño son muy apropiadas para este tipo de manualidades mira ahora voy a colocar sobre la vela este listón y al mismo tiempo estoy midiendo la cantidad que voy a necesitar para luego pegarla con el pegamento caliente solamente en el borde de la parte de abajo de la vela enseguida voy a pegar este otro tipo de listón en la parte de en medio así de esta forma siempre con la precaución mis reinas a la hora de utilizar el pegamento caliente enseguida voy a colocar las flores sobre la parte que unimos del listón de la parte de en medio así para cubrir un poco y que el acabado se vea bonito así de esta forma mira como va quedando por acá estoy ya finalizando de pegarlas y mira el resultado muy elegante con ese estilo farmhouse y me encanta el resultado siempre de la manera más fácil y dándole un toque bonito a esas velas les quiero decir que todas estas velas yo ya las tenía ahí quise decorarlas recrearlas y compartirle estas ideas y es que si usted mi reina tiene una por ahí póngale su propio estilo y verá que el resultado le quedará muy bonito para decorar su hogar enseguida pasamos a la siguiente idea y por acá tengo esta otra vela esta cinta decorativa del color plateado este broche o este pin la pintura en spray de este color negro enseguida la estaré pintando y le voy a aplicar varias capas para que tome ese color que estoy buscando mira por acá el resultado después de varios minutos y voy a continuar pegándole la cinta decorativa en el borde de la parte de arriba para no hacerles tan largo este video voy a hacer el mismo proceso en el borde de la parte de abajo utilizando este mismo material así de esta forma así de esta forma mira por acá luego de eso voy a colocar en la parte de en medio este otro tipo de cinta decorativa del mismo color un poco diferente y voy a utilizar dos hileras para eso por acá voy a retirar esta parte que trae este pin y lo voy a pegar en la parte de en medio utilizando siempre el pegamento caliente así de esta forma dándole ese toque elegante único mira y vean el resultado tan clásico elegante en esta área que combina con este espejo que recreamos acá en el canal al igual que con este otro libro decorativo hacen una combinación muy bonita continuamos con la siguiente idea y voy a utilizar esta otra vela esta cinta decorativa en forma de cadena muy finita es primera vez que la voy a utilizar este listón de este color los materiales mis reinas son opcionales también y este broche o este pin en esta forma de estrella con este color dorado y plateado voy a utilizar la tijera y el pegamento caliente lo primero que voy a hacer es tomar las medidas de la cantidad del listón que voy a utilizar y le voy a poner doble listón en este caso para que se vea así bonito me gusta este color pero también como les repito esto puede ser opcional y esta mira como se ve muy bonita y con esos colores muy suaves enseguida por acá voy a cortar en dos partes este material una más grande que la otra y voy a pegarla de esta forma uniendo las dos puntas no las vas a colocar una sobre la otra sino que a la par utilizando el pegamento caliente y sobre las uniones que hicimos del listón mira no queda larga queda a una altura muy bonita con la vela el mismo proceso vamos a repetir con la parte más pequeña así de esta forma para que se vean iguales pero al mismo tiempo una más larga que la otra sobre de eso vamos a estar pegando el broche y mira que bonita se ve muy fácil elegante muy apropiada también para que la puedas utilizar para una ocasión especial una decoración con las velas es un accesorio también muy bonito a la hora de decorar tu hogar o utilizarlas también en alguna ocasión especial mira el resultado como se ve muy delicado fino y encantador por acá está el resultado de estas ideas que les he compartido en este día de la manera más fácil elegantes esperando que este vídeo sea de tu agrado e inspiración si tienes una vela por ahí fácilmente darle a su propio estilo a tu gusto a la hora que me estés viendo que tengas un feliz día tarde o noche bendiciones nos vemos en un próximo vídeo chao chao